Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, eh, eh Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni a mí mismo confío Si quieres quedarte, hoy que hace frío y ya no te vas, nah Muchas quieres mi baby, baby, quieres tener mi primogenito Y llevarse el crédito, ya me aburrí, yo quiero un toquito inédito No, 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 no Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí Soy yo, soy así, ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí Risa así Ya, 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 ya Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, corazón I'm funny, baby Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón Ay, no te enamores de mí, no te enamores de mí Sorry, yo soy así I'm funny, baby Ya, 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 ya I'm funny, baby